Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moni Farrás, soy el mejor de dos hermanos, pero en una familia, gracias a Dios, muy unida. Ellos me dieron la oportunidad de estudiar en la universidad, estudié Ingeniería Mecánica, y mientras estaba en la universidad tuve mi primera experiencia laboral. Trabajaba en una fábrica de cintas de zapatos en el área de supervisión de máquinas. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de videojuegos. Prácticamente me pasaba todos los días jugando videojuegos y me di cuenta que no estaba llevando mi vida hacia ningún lado. Después de eso tuve una experiencia trabajando en una fábrica que se llama Hilos y Telas, es una empresa textilera. Trabajé en el área de costos de producción y en esas experiencias yo me di cuenta que no me gustaba tener jefes, horarios, que alguien más decidiera a qué horas entraba, a qué horas almorzaba, a qué hora salía o cuánto ganaba. Realmente yo siempre consideré que era más inteligente tener mi propio negocio, sin embargo, a pesar de que tenía muchas ideas, nunca tuve el capital que se requiere para emprender un negocio. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en un negocio familiar, un taller de mecánica, trabajaba con mi papá. En ese taller yo pues entraba a las 8 de la mañana, salía casi a las 7 de la noche, trabajaba todo el día y a pesar de que trabajaba todo el día, lo que yo ganaba solo me alcanzaba para cubrir mis gastos del mes. En ese momento yo había acumulado varias deudas con tarjetas de crédito, tenía 28 años, vivía con mis papás y en ese momento me presentan la oportunidad Free. Lo que más me gustó de Free es de que es un negocio que no interfiere con lo que yo estaba haciendo, lo podía comenzar a desarrollar en mis tiempos libres. En vez de irme a descansar a ver televisión o jugar videojuegos, podía comenzar a hacer algo productivo durante la noche y comenzar a construir otra fuente de ingreso para lograr mis sueños y mis metas más rápido. Lo que más me gustó de Free es de que se trabaja en equipo, en ese momento yo era súper tímido, era muy introvertido, no tenía ninguna habilidad del negocio, pero me dio mucha confianza ver que Free tenía un sistema educativo que nos ayudó a desarrollar habilidades, que nos ayudó a aprender paso a paso cómo construir el negocio y mientras estamos aprendiendo, desde el primer día siempre hay un equipo que nos está acompañando y nos está ayudando a tener resultados. Mis primeros dos años en Free, únicamente le dedicaba las noches ya que he trabajado todo el día en el taller. En esos dos años el ingreso en Free llegó a ser cinco veces mayor a lo que yo generaba pues estando todo el día en el taller de mecánica y en esos dos años también tuve la oportunidad de viajar a varias academias de liderazgo. Las academias de liderazgo me ayudaron mucho a expandir mi mente, mi visión, a darme cuenta que cualquier cosa que uno se proponga en este negocio se puede lograr y realmente a través del crecimiento personal constante fui teniendo un crecimiento económico. A los dos años y medio de estar en el negocio logré comprarme un apartamento, una meta que durante mucho tiempo la miraba imposible, la logré gracias a este negocio. Más o menos un año después, o sea tres años y medio en total después de haber iniciado en Free, estaba logrando mi rango de 10 estrellas gracias a un trabajo en equipo y eso me ha permitido comenzar a lograr otras metas. Por ejemplo ya he podido invertir en otras propiedades que hoy tengo en alquiler y me dan más ingresos residuales, lo que significa más libertad de tiempo con buen estilo de vida. Algo que yo sé que es muy difícil lograr en el sistema tradicional de negocios. Otra cosa que me encanta de Free es de que me ha permitido también desde el primer día comenzar a mejorar mucho mis hábitos y mi salud. Yo por ejemplo antes tenía como 35 libras más, mi porcentaje de grasa estaba en 28%, hoy se mantiene entre 12 y 13%, adicional a eso el producto me ayudó mucho para mejorar mi sistema digestivo y me encanta el proyecto porque nos enseña también que los límites únicamente existen en nuestra mente. Cuando yo comencé en Free yo tenía un carro, un carro religioso que había que rezar para arrancar a todos los días, es un carro que tenía problemas con el carburador, se le metía al agua, tenía muchos problemas y gracias al negocio de Free en un año de ocho meses yo logré comprar un BM de agencia, un carro que hoy tengo la bendición de que se lo pude regalar a mi papá, me encanta poder devolverle un poquito todo lo que él siempre me ha dado y más o menos a los tres años de estar en el negocio logré comprarme de agencia un Maserati, un carro que para mí antes era imposible, gracias a este negocio lo pude lograr. Me encanta porque también en este proyecto tenemos la posibilidad de rodearnos todos los días con gente positiva, personas que estamos compartiendo una visión que es de crecer todos juntos, de poder tener un estilo de vida saludable y lo más inteligente es de que tú puedes ser parte de este equipo, tú puedes comenzar también a lograr muy buenos resultados en tu vida, en el área de la salud, en el área del desarrollo personal, rodearte con gente positiva constantemente, tener la posibilidad de lograr tus sueños y tus metas y poder comenzar desde hoy a construir un ingreso residual que te dé el estilo de vida que tú te mereces pero con libertad de tiempo. Yo considero que es algo muy bonito que podemos compartir todos los días con las personas y a través del trabajo en equipo ir logrando las metas de todos. Así que si tú tienes ese deseo de mejorar tu vida, recuerda que todo lo que estás viviendo hoy es consecuencia de las decisiones que has tomado en el pasado y son las decisiones que tomes hoy las que van a determinar tu futuro. Así que pues de corazón te deseo que tomes una buena decisión para tu vida y de nuestra parte cuentas con todo el apoyo para también mejorar tu estilo de vida y el de tu familia. Éxitos y bendiciones.